Estamos en un cambio muy importante para nuestro colegio. Es un colegio que tiene educación científica, humanista y técnico profesional. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo que la especialidad que teníamos, que es artes gráficas, prácticamente ha ido desapareciendo en el país y en el mundo. Las imprentas han desaparecido. Solamente un 10% de nuestros exalumnos trabajaban o estudiaban en la gráfica. Por lo tanto, algo teníamos que hacer. Pero al mismo tiempo veíamos que la formación que entregábamos era muy valorada tanto por los alumnos, por sus apurados, por los profesores y también por la industria, por las empresas donde ellos iban a trabajar. Por lo tanto, nos hemos propuesto un cambio de especialidad sin cambiar la calidad de nuestra formación. Y para eso hemos migrado a una especialidad en que puedan tener muchas alternativas de conexión después, de trabajo, como es la programación. Queremos que tengan una formación inicial que los habilite para distintas carreras o para distintos trabajos. Queremos una carrera que se articule con la educación superior y con el mundo laboral. Y también que se articule hacia abajo con un apresto técnico que también esperamos dar desde primero básico a nuestros alumnos. Durante la pandemia, igual que todos los colegios de Chile, enfrentamos graves dificultades y desafíos muy grandes. A través de la plataforma Dale Profe, conocimos a la Fundación La Raín Vial, que nos ayudó a proveer de tablets a los alumnos que estaban sin ninguna posibilidad de conexión. Eso nos permitió entregarles formación y educación en un tiempo, como dije, extremadamente difícil. Agradecemos también a Felipe Razzuriz, que en esta ocasión nos está apadrinando para este proyecto tan importante para nosotros.